Gracias por continuar con nosotros. Y ahora vamos con la sección deportiva a cargo de Manuel Salgado. Buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Alexandra Zambrano, instructora de patinaje de nuestro municipio, hace extensión a la invitación a todos los niños, jóvenes y adultos inclusive que desean participar de esta escuela. Estarán iniciando clases después de Semana Santa. Veamos la nota. Televidentes nos encontramos con Alexandra Zambrano, ella es la profesora de patinaje de acá del municipio de Suesca y hoy nos va a contar un poco acerca de las clases que ya inician después de Semana Santa, es decir, la semana del 17 de abril. Entonces, bienvenida Alexandra. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar pendiente de todas las escuelas de formación. Bueno, la escuela de patinaje vamos a iniciar ya ahorita después de Semana Santa bien, con todos los horarios para los niños, se van a publicar los horarios según las categorías y volver a empezar a través del calendario de competencias con las niñas avanzadas. ¿Qué categorías hay? Pues en patinaje se manejan es por edades, para competir, para competir entonces 5, 6 años, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en adelante. Para la parte de entrenamiento se maneja por niveles, nivel de iniciación que son los niños que llegan nuevos, nivel intermedio que son unos niños que ya tienen bases, nivel avanzado, nivel avanzado recreativo y nivel avanzado profesional. ¿Cómo se pueden inscribir las personas a estas clases de patinaje? Bueno, acá en la Casa de la Cultura ya llevan un formato de inscripción, vienen, sacan la fotocopia del formato, traen los documentos, los anexan y los dejan acá. ¿Hasta cuándo tienen plazo de inscribirse? No, las inscripciones son abiertas durante todo el año, en cualquier momento se pueden venir a inscribir. ¿Cuántos niños esperan este año? Pues por lo menos más de 100, siempre hemos tenido más o menos la cobertura de 100 niños, entonces el objetivo es seguir aumentando la escuela de formación. ¿Cuáles fueron los resultados de la escuela de patinaje del año pasado? Bueno, a nivel competitivo pues nos fue muy bien, fuimos a competir a ponipatinaje, los torneos departamentales ya a nivel profesional avanzados que ya escalonamos, ya no competimos en novatos sino ya en profesional avanzado y ya pues seguir compitiendo. Y pues a nivel ya de acá del municipio pues que ya tenemos un club, es una escuela ya que ya lleva varios años y hemos adquirido varios materiales deportivos que nos ayudan a que las niñas avancen más. Y pues también otra cosa que están haciendo las chicas es yendo a Cajicá a entrenar en pista cada ocho días. Bueno, veo que se mencionan mucho las niñas, pero para los niños también está la oportunidad de entrenar patinaje. Ah, claro. Sí, tengo poquitos niños en este momento, pero igual son unos niños que son muy buenos profesionalmente y también pues invito a todos los niños que esto es un deporte de niñas y niños que pueden venir a practicar. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias. Entonces, televidentes, ya saben, pueden inscribirse acá en la Casa de la Cultura. Recuerden que las clases empiezan formalmente la semana del 17 de abril, luego de Semana Santa. Entonces, todos súper invitados para que aprovechen esta gran oportunidad. La Escuela de Porritmo de nuestro municipio también abre las puertas para que los niños y jóvenes se vinculen a estas clases. Estarán iniciándose también después de Semana Santa. Bueno, y para seguir con la temática de los deportes, también me encuentro con Elide Caballero. Ella es la profesora de Porritmo acá del municipio de Suezca, quien nos va a contar un poco acerca de lo que se viene este nuevo año para este gran deporte acá en nuestro municipio. Buenas tardes, Elide. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mira, el grupo de Porritmo aquí ya lleva manejando más o menos unos cinco años aproximadamente. Contamos con varias categorías y desde el año pasado estamos fundamentando el trabajo desde cuatro añitos en adelante para todos los niños que quieran inscribir en el grupo como tal. ¿Cuáles fueron los resultados o cuál fue el balance del año pasado? Bueno, el año pasado fue un año muy muy bueno. Nosotros empezamos a competir a nivel ya nacional y hemos obtenido muchos muy buenos resultados. El año pasado estuvimos en el suramericano y dentro de la categoría que estuvimos, junior, ellas quedaron en el quinto puesto a nivel nacional. Es magnífico, súper bueno y finalizando el año estuvimos en el campeonato Pointers, que es el nacional, ese es clasificatorio para el de Estados Unidos, el campeonato de Orlando. Y también nos fue muy bien, aunque no clasificamos, ya ellas están dando a conocer y igual están teniendo muy buenos resultados. Bueno, nos mencionaba que están dando clases a niñas de los cuatro años, pero ¿cuál es esa edad máxima a la que uno puede ingresar al grupo de Porritmo? Bueno, no hay una edad en la que uno diga no puede, realmente es abierta a todas las edades, se puede inscribir de cuatro años, recibimos de cuatro años, pues porque obviamente más pequeñitos el manejo es complicado y tendrían que estar los papás con ellos. Pero de ahí en adelante, hasta los 60, 70, 90 años no hay ningún inconveniente, se reciben todas las edades. A mí me acaba de hacer algo curiosidad, es por ejemplo, que yo quisiera inscribirme y mi elastía de especie. Entonces, ¿cómo son esas clases? Porque yo me imagino que uno tiene que llegar al mismo nivel del grupo que ya está conformado. Sí, mira, cuando iniciamos el año, nosotros iniciamos realizando una actividad física en donde el cuerpo se va acoplando, pues, levemente. Nosotros tenemos aquí algunos materiales que nos colaboran y nos ayudan mucho con eso. Y ya durante el transcurso del tiempo se va soltando. No todas llegan haciendo un split, un espagad, llegan saltando, llegan... Sí, pero entonces dentro de las rutinas uno acomoda a las personas según sus capacidades, o sea, no se te va a negar la posibilidad. Si tú eres rígida, no sabes bailar, no hay que de pronto meter ese tipo de cosas en la cabeza, porque siempre hay una oportunidad y siempre hay un lugar en donde tú resaltas, de pronto tienes una muy buena sonrisa y llamas mucho la atención por otro tipo de cosas. Entonces, se te organiza un lugar en donde también muestres tus actitudes y podamos poner todas las habilidades en forma. ¿Cuántas personas o cuántas niñas hay en estos momentos en el equipo o en el grupo de porrismo? Bueno, más o menos estamos entre los 60 a 65, pero como te digo, son varios grupos. El grupo de iniciación, que es el grupo que estamos manejando de cuatro añitos, ellas están hasta ahora empezando y tenemos 20 niñas, ¿sí? Hay un infantil, el infantil tiene 12 niñas compitiendo, porque hay niñas que vienen, participan con nosotros, están con nosotros, pero no compiten, ¿sí? El junior, tenemos 20 niñas y el avanzado, que ya es el que generalmente nos compite, estamos compitiendo también con 12. En cada uno de los grupos hay niñas que participan dentro del mismo grupo, dentro del mismo entrenamiento, pero no compiten, pues, por distintas razones. ¿Cuáles son los horarios que se van a manejar para este año para que las personas sepan y puedan asistir a las prácticas y a los entrenamientos? Bueno, nosotros trabajamos en horarios de la tarde. Estamos fijando los días, pero parece que van a quedar martes, miércoles y viernes y los horarios van a ser publicados aquí en la Casa de la Cultura. Perfecto, ¿y el proceso de inscripción es igual que el de las clases de patinaje que vienen acá y se inscriben directamente en la Casa de la Cultura? Sí, igual, es completamente gratuito, recibes el formulario, lo llenas, te llenas todos los documentos que hay que presentar, fotocopias la tarjeta, foto, toda la documentación como tal y ya es completamente gratuito. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, así que niñas y niños supongo que también se pueden venir a inscribir acá y si no son elásticos no se preocupen, que ese es uno de mis miedos, que acá hay oportunidades para todos y resaltarán claramente las capacidades y las habilidades de cada quien. Coldeportes Nacional e Indeportes Cundinamarca socializaron el pasado jueves en la Gobernación la realización de los Juegos Comunales 2017. Hablamos con el subgerente técnico de Indeportes Cundinamarca que nos dio a conocer la reglamentación para estos juegos y las fases que se estarán realizando en el departamento. Saludos cordiales a todos los televidentes, me encuentro desde la Gobernación de Cundinamarca en una jornada donde se socializó el tema de los Juegos Comunales. Estuvimos hablando con el subgerente técnico de Indeportes Cundinamarca. Denos un balance acerca de las socializaciones de los Juegos Comunales que se van a realizar aquí en la Cundinamarca. Muy buenos días, la verdad es que muy contentos haber podido iniciar este proceso de selección municipal y poder aclarar con todos los directores de deportes de los municipios. Y nos acompañaron algunos directores de las Juntas de Acción Comunal o de Asojuntas Municipales en donde se aclararon los temas puntuales, las categorías, las edades de las modalidades que van a haber en los Juegos Comunales Departamentales. De igual manera nos acompañó el director técnico de los Juegos Comunales a nivel nacional de Coldeportes, el licenciado Luis Lombo, quien también hizo algunas aclaraciones por cuanto el evento tiene una connotación nacional y se va a hacer este año el Zonal Nacional. Entonces pudimos llegar a puntos de encuentro, nos quedaron algunas inquietudes que hay que resolver y la verdad es que muy contentos por poder hacer este evento, obviamente coordinado y direccionado por nuestro gobernador, por el doctor Rey, quien viene liderando este proceso, y la doctora Viviana Andrea Pulido, quien es la gerente de Indeportes Cundinamarca. Bueno, usted tocó un punto muy importante y hay que aclararle a todos los televidentes de Suezca y también a las Juntas de Acción Comunales. Dice categorías y edades, ¿en cuáles quedaron para que ellos tengan un poco más de idea acerca de este tema? Sí, la verdad es que en deportes como el baloncesto quedaron dos, rama masculina y femenina. En la rama masculina y femenina van a jugar deportistas entre 18 y 39 años y deben haber mínimo cuatro mayores de 40. Y en el campo deben haber dos. En las otras categorías quedó establecido en fútbol de salón que van a haber entre 18 y 25 una, entre 25 y 30 otra y de 30 a 35 deben tener deportistas entre estas tres categorías. Y en el campo de juego debe haber mínimo un deportista. En la modalidad de fútbol sala, que también hubo una solicitud para que quedara establecido el fútbol de salón, pero por haber llegado al acuerdo nacional con la confederación nacional, quedó establecido que se va a jugar fútbol sala y banquitas. Banquitas queda en la categoría, estamos también estudiando si va a ser mayores de 30 o de 35, en este momento quedó establecido entre 35 y mayores de 45. En esta modalidad deportiva van a jugar cuatro deportistas en el campo y deben haber mínimo dos de 45. Preguntarán por qué estas categorías. Los juegos comunales deben ser incluyentes y los juegos comunales no se puede permitir la participación de deportistas de liga, selecciones con Dinamarca, deportistas que hayan jugado a ASCUN o juegos nacionales universitarios, deportistas campeones de intercolegiados tampoco pueden participar. Y de esta manera verdaderamente vemos que son deportistas o personas que hacen deporte allá en el barrio, en la Junta de Acción Comunal, en la vereda y poder hacer los partícipes de estos juegos. Bueno, además de esas modalidades que nos dijo, como es fútbol, futsal, microfútbol, banquitas, ¿qué otras modalidades se están implementando aquí en cuanto a Cundinamarca, obviamente, para que la Junta de Acción Comunal participe? Sí, la verdad es que tenemos varios, como es el dominó, como es el billar, el billar se va a jugar en modalidades libre, se va a jugar pool y se va a jugar tres bandas, el pool se va a jugar bola nueve, es importante que lo tengan en cuenta, se va a jugar el minitejo femenino, el tejo masculino en duplas, categorías abiertas, la rana, el trompo, el dominó, y como les decía anteriormente, y no van las banquitas, esto de las banquitas es porque en todas las esquinas, en las calles se ha jugado y en las tardes muchas personas juegan su famoso picadito y hacen actividad física, entonces se acordó con la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal que va a dejarse esta modalidad en donde se juega en una cancha de microfútbol o en un espacio abierto, no necesariamente que tenga demarcación de microfútbol, y juegan cuatro deportistas en donde, como les decía, debe estar en edades superiores a las 35 años. Subgerente, en caso de que un equipo, por ejemplo en una modalidad que se esté realizando, por ejemplo baloncesto, simplemente participa un equipo, pasa directamente o preciso tiene que participar, tienen que jugar. Bueno, a nivel nacional se dejó claro un número mínimo de municipios y de participantes, creeríamos que en todos los municipios hay práctica de estas modalidades deportivas y creemos que debe haber más de uno, si no hay, si no se inscribe ninguno más, pues tendrían el derecho de representar el municipio, claro. Bueno, ¿en qué fechas se van a comenzar estos Juegos Comunales en cuanto al municipio? Tienen para hacerlo entre abril y mayo, en junio se haría la fase departamental, los zonales, y la final, entre junio y julio se harían los zonales, y la final departamental está prevista para el mes de agosto, el zonal nacional está previsto para el mes de octubre, entonces todo está coordinado para que podamos tener los selectivos que van a representar también a Cundinamarca en el evento nacional. Bueno, ¿cómo es el proceso que deben manejar las juntas de acción comunal para poderse inscribir a estos Juegos Comunales? Bueno, lo primero es que deben armar un comité con el señor alcalde municipal o su delegado, el director de deportes o el coordinador del ente deportivo, debe estar el representante de esas juntas y otro representante que puede ser de una junta de acción comunal. Deben organizarlo, proyectarlo, reglamentarlo, porque cada municipio tiene diferentes acciones y diferentes poblaciones. Hay municipios que tienen su asentamiento más en el área rural y hacen juegos campesinos, y ahorita tienen el inconveniente que no hacen juegos interbarrios y todos tienen el derecho, porque juntas de acción comunal son rurales u urbanas. Entonces deben tomar, hacer la reunión, tener en cuenta los parámetros que se establezcan ahí y los que están obviamente dispuestos por nosotros y por Coldeportes y hacer la fase municipal. Bueno, su presidente, entonces envímosle la invitación a todas las personas, a todas las juntas de acción comunal del municipio de Suezca, para que comiencen a sacar sus equipos y obviamente participar de los Juegos Comunales. Sí, la verdad es una invitación muy especial para que se vinculen, para que practiquen, para que hagan unas eliminatorias importantes y puedan representar a su municipio y por qué no al departamento de Cundinamarca. Es una actividad muy bonita en donde, como les decía, está direccionada a personas verdaderamente del barrio, de la vereda y todos tienen cabida, todos pueden llegar a representar y hacer un buen desarrollo de esta actividad. Entonces ya saben, juntas de acción comunal de nuestro municipio, acercarse a la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, para averiguar de cuáles son las modalidades y las categorías donde ustedes pueden participar. Desde la Gobernación de Cundinamarca, con la Cámara de Manuel Salgado, esto es un informe para Noti Suezca, de Mario Hernández Guaqueta. Y hasta aquí los deportes, los dejo en la sección de Cultura y Entretenimiento con Daniel Castellblanco. Feliz tarde para todos. Bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. El Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada conmemoró sus 46 años con diferentes actividades culturales. Acá les dejamos una muestra de ello. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Ahora vamos con las más sonadas de Noticia Suesca. Bienvenidos a las más sonadas de Notizuesca Daniel, ¿qué tal están las canciones de esta semana? Ángela, el día de hoy le traemos a los televidentes los clásicos de Shakira Vamos a escucharlos Y en el puesto número uno está la canción Hips Don't Lie En el puesto número dos tenemos Ciega Sordo Muda En el puesto número tres está la canción ¡Suerte! En el puesto número cuatro las de la intuición No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Y en el puesto número cinco finalizando este top musical de una de las artistas más famosas y reconocidas a nivel mundial de Colombia Está Pies Descalzos Perteneciste a una raza antigua De pies descalzos y de sueños blancos fuiste Polvo, polvo, eres piensa Y el hierro siempre al calor es blando Y con esto llegamos al final de las Amazonas de Notizuesca Recuerden que pueden encontrar nuestro top musical en nuestra red social de Facebook Nos vemos dentro de ocho días con un nuevo top musical Hasta la próxima Y hasta aquí la sección de Cultura y Entretenimiento Nos vemos dentro de ocho días Y con esto llegamos al final de nuestra emisión No olviden seguirnos en nuestras redes sociales O también Ángela recordarle a todos los televidentes que pueden hacer llegar su información o noticias más importantes a las instalaciones del canal No se despeguen de sus pantallas y sigan conectados con toda la programación que tiene TV Suezca Nuestra identidad Todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca Desde la Sabana Norte de Bogotá transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida Notizuesca, nuestra identidad ICSDN Asera An 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 Gracias.